Ya hablamos de la escala de jardín de las vignonias, momento ahora de ampliar el panorama y pasar a lo que es espacio público. Y dentro del área de espacios públicos vamos a hablar puntualmente del uso de nativas, de especies nativas dentro del área urbana, dentro del espacio público, junto al ingeniero agrónomo Norman Dicek. Uno entiende que hay momentos donde los árboles están en situación de riesgo, donde los árboles enferman, donde los árboles a veces hay que recambiarlos, eso va acompañado de todo un proceso previo de tomar medidas para que esos cambios sean exitosos. Otras veces donde con un poco de dolor asistimos, como nos pasa a veces con los seres queridos, a la muerte de árboles que tienen una importancia patrimonial para nuestra ciudad, simplemente por el solo hecho de que han ido envejeciendo y tienen un ciclo vital como el que tienen los seres humanos. Fíjense ustedes que esto que les estoy mostrando es posiblemente el ceibo histórico más importante que tenía la ciudad, el ceibo de nuestra plaza Rivadavia. Nosotros empezamos a notar hace unos años que la planta empezó a secar cada vez más sus ramas, empezó a perder parte de la corteza, empezaron a aparecer orificios a lo largo de toda la madera de sostén, que es una madera blanda. Inmediatamente tratamos de investigar, inclusive desde la Comisión de Protección del Arbolado, que yo coordino, se hizo una interconsulta a la Cátedra de Arboricultura Forestal para ver qué podía estar pasando. Y la conclusión fue muy simple, envejeció y decidió que ya era el momento de empezar a partir lentamente. Entonces lo que hicimos fue eliminar todas las ramas secas que tenía el árbol, ya muertas, quebradas, que se estaban cayendo, inclusive poniendo en peligro la gente que usa el césped para disfrutar y para tomar mate, para descansar. Bueno, tomamos la decisión de intervenirlo, lo cual muchas veces no es entendido por la gente. Imagínense lo que fue semejante árbol de esta magnitud, cuando a pesar de que en pleno verano estaba sin hojas, estaba totalmente seco en un 90%, imagínense lo que les digo, al intervenirlo la gente como que se alborotó, no entendía, muchos pensaban, están cortando el seibo, lo van a sacar. No, era simplemente eliminar las ramas secas que ya estaban poniendo en peligro la supervivencia de la única rama que quedó viva, es esta que ustedes pueden ver acá. Es la única rama que sobrevivió, el resto de las ramas murieron y bueno, se hizo un buen pozo que ustedes pueden ver, se trabajó con productos específicos para mejorar las defensas del árbol, antiyoc, vitaminas, hormonas, todo el alimento que se le puede dar a un árbol en estas características. La planta rebrotó, pero no obstante, entendemos que bueno, esto es parte de un proceso de envejecimiento natural, la planta nos está dando pruebas de que al menos entendió que se la estaba cuidando y que le pedíamos que nos acompañe un poco más. Pero preventivamente se han plantado tres ejemplares nuevos de seibo, triangulados alrededor de este, previendo que si en algún momento ya la planta no nos va a acompañar más, haya otros ejemplares de seibo, nuestra flor nacional, que doten nuevamente a este cantero de la presencia de nuestra flor nacional. Y hablando de esto, personalmente, a mí me gusta mucho la utilización y el empleo de todos los árboles de la flora nativa en los espacios públicos, dentro de las limitantes que nuestro suelo y clima nos provocan, ¿verdad? Pero bueno, por estar en pleno centro tenemos más libertad para jugar con el tema de riesgo de heladas y podemos permitirnos unos lujos como el de trabajar con especies que son más propias del norte argentino, al menos en este sitio de la ciudad. Entonces, como les decía, muchas veces se ha dicho, sí, la plaza ahora está muy verde, tiene un verde intenso, lindo, pero fíjense que está bueno el poder empezar a contar con árboles nativos que tengan floraciones impactantes en distintos momentos del año. Ya ustedes saben que hay una hilera muy valiosa de jacarandades acá, que en noviembre hacen el deleite de quienes cruzan la plaza. Y ahora estamos trabajando con palos borrachos, son hileras nuevas donde se secaron los ciruelos morados, que ya estaban, saben que el ciruelo morado no vive mucho en la ciudad, tiene una vida muy corta, como es la acacia bola. Entonces, bueno, se han repuesto con palos borrachos, que seguramente si continuamos más adelante acompañando a este programa en las notas, un día vamos a tener la alegría de compartir las flores de estos jóvenes palos borrachos con ustedes. Y bueno, y los ceibos, por suerte, son árboles muy precoces, vienen muy rápido, inclusive hay uno de ellos que ya tiene floración en el extremo, en el lápice de la planta. Así que bueno, esto es un poco la decisión de ir dotando a los espacios públicos de más árboles nativos. Y en lo personal, creo que es una manera de fortalecer nuestra identidad como nación, como Argentina. Yo lo he dicho en muchos programas anteriores, tenemos una flora nativa bellísima, usada por todos los países del mundo. Se hace permanentemente exportación de semillas, de germoplasma a otros países del mundo que valoran y anhelan tener nuestras especies para embellecer sus parques y paseos. Y nosotros, que somos los locales los que tenemos la suerte de tener estos ejemplares en nuestra patria, tenemos la obligación moral, al menos, de aprovecharlos y utilizarlos más y disfrutarlos. Es también una manera de respetar nuestros símbolos patrios, nuestra identidad como país y defender nuestra flora y nuestra fauna. Simplemente yo quería llamar a estas reflexiones que me parecen valiosas. A veces nos salimos un poco de la temática del árbol como ficha botánica y analizamos al árbol como generador de identidad, como generador de conductas sociales y esperamos que los habitantes también entiendan que estas plantas son jóvenes, hay que cuidarlas, no hay que quebrarles las ramas. Algunos palitos borrachos han sido lastimados en ramas jóvenes, por suerte están rebrotando y aprovechando que, bueno, yo recién le comentaba al personal de aquí de la Plaza Rivadavia, que depende de parques municipales, algunas indicaciones técnicas para protegerlos, entutorarlos, aprovechando que todo está tan verde y está tan lindo, bueno, es un estímulo para seguir poniendo árboles. Ojalá también pronto llegue el día en que podamos gozar de flores en los espacios públicos sin el miedo a que por las noches desaparezcan o las rompan o las pisen, porque es algo que nosotros los bahienses nos lo merecemos y podemos tener flores en los espacios públicos. Piensen que cada vez es más la gente que vive en edificios, cada vez más es la gente que no tiene la suerte de tener un patio o un balcón donde puede disfrutar del verde y el espacio público pasa a tomar una importancia prepordinante como generador de calidad de vida. Entonces, bueno, esperemos que eso también pueda disfrutarse a corto plazo, pero ya no depende tanto de una decisión municipal, sino de la colaboración de la gente que ayude al mantenimiento y a la preservación de esos ejemplares. Bueno, simplemente quería dejar estas reflexiones. En el programa próximo creo que voy a hablarles acerca de cuáles son los pasos y cómo es la gestión que debe hacer un ciudadano cuando tiene la necesidad de intervenir un árbol en su vereda. Creo que eso es importante. Les voy a comentar cómo debe hacer las notas, a quién tienen que dirigirlas y de qué manera debe plantear el problema para su rápida resolución. Bueno, espero que hayan compartido conmigo el entusiasmo de la plantación de estos ceibos y de estar disfrutando una plaza verde cuando en otros momentos de años anteriores, para esta fecha, la plaza ya estaba amarilla. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!